Me hicieras todo lo que te digo, que lave los tracos y no haces nada. Bueno, pues así como tú no eres, pero yo tampoco. Ay, mira, Carmelita, ¿sabes qué? Mejor ya me voy que te me vas a estar de parir a trabajar. Ay, pues no voy a hacer nada de lo que me dices. Ay, ¿cómo quisiera tener otra mamá? ¿Qué te he concedido? ¿Qué? ¿Y tú quién eres? O sea, hello. Hello, soy tu ave, padrina, niña. ¿Pero que me hagas marido? No, estás mal. Mira, niña, yo estaba profundamente dormida y tu deseo fue tan grande que me despertaste. Mira, dime qué más decir. En primer lugar, no soy una niña. ¿Y en serio? Ya, 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 señora. Ya, motívame rápido, motívame rapidito, porque no tenemos tiempo. Pues por eso ya te voy a decir qué te voy a decir. Quiero una mamá que sea complaciente, que me quiera mucho y que me dé todo lo que yo le pida. Sí, ok. ¿Quieres una mamá complaciente, que te dé que hacer todo lo que quieras, que te compres todo lo que te guste? Sí, ok. Espera. Espera. ¿Qué te ha concedido? Vamos a ver si funciona. Hola, mamá. Ay, niña, ¿por qué me dices mamá? ¿Ves que gasto tanto para cirugía que tú me dices mamá? Bueno, oye, ¿me das permiso de salir esta noche con mis amigas? Niña, sí, haz lo que quieras. ¿Me podrías dar dinero para comprarme algo? ¿Cómo darse enlaca? Ven y cómprase todo lo que quieras. Déjame en mi casa. Oye, mamá, ¿te acuerdas de amor? Niña. Ay, ya te di lo que querías. Ya, vete. Mejor me voy al salón de regreso. Mejor me voy a la Yaloi. Mamá, la desconozco. ¡Mama! Ay, acá ya tengo un megasito de descurso porque era contigo. No tengo asustos con nada. Ay, sí, hazte la loca. Cuando quería hablar con ellos, nada más no me hizo caso, me abrió. Ahora, ¿qué vas a ver? Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ay, cálmate, dime, ¿qué quieres? Bueno, ¿quiere una mamá que me escuche?